Relatos del Lado Oscuro Presenta La Máscara de la Muerte Roja Adaptación del Relato Original de Edgar Allan Poe La Muerte Roja había devastado gradualmente la comarca Nunca se había visto una epidemia más fatal, más horrorosa La sangre era su avatar Y su sello, lo rojo y lo horrible de la sangre Eran dolores agudos, vértigos repentinos Luego, una abundante hemorragia a la que seguía la muerte Las manchas escarlatas sobre el cuerpo y especialmente sobre el rostro de la víctima Eran los anuncios de la peste Que le alejaban de la ayuda y de la simpatía de sus semejantes Entre el comienzo, progreso y terminación de la enfermedad No pasaba más de media hora Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz Cuando su reino se redujo a la mitad Llamó a un millar de vigorosos y alegres amigos Que escogió entre los caballeros y damas de su corte Y se retiró con ellos a la profunda soledad de uno de sus castillos Una vez que los electos invitados entraron Las puertas de hierro de la muralla del castillo se cerraron Los cerrojos se soldaron con la ayuda de hornos y gruesos martillos Para impedir la entrada a los enfermos desesperados O la salida de los invitados frenéticos El castillo fue provisto abundantemente de víveres Los cortesanos podían desafiar la epidemia El mundo exterior se cuidaría a sí mismo Mientras tanto, era un crimen apesadumbrarse o pensar Había bufones, improvisaciones, bailarines, músicos, belleza y vino Todo esto y la seguridad adentro Afuera, la muerte roja Después de seis meses de reclusión Cuando la peste asolaba más furiosamente en el exterior El príncipe próspero invitó a sus mil amigos a un baile de máscaras Era una voluptuosa escena La mascarada se llevaba a cabo en una serie de siete habitaciones dispuestas irregularmente A derecha e izquierda, en mitad de cada pared Una alta y estrecha ventana gótica daba sobre un cerrado corredor Que seguía los recodos de las habitaciones Las ventanas eran de cristales pintados Cuyo color variaba de acuerdo con el que dominaba en cada pieza La habitación del extremo oriental era azul Y tenía la ventana azul El segundo cuarto era púrpura en sus adornos y tapicerías Y los cristales eran de color púrpura El tercero era verde enteramente Y verdes eran los vidrios El cuarto estaba adornado de amarillo El quinto de blanco El sexto de violeta El color de los cristales era siempre igual al de los adornos El séptimo salón Estaba completamente tapizado de terciopelo negro Únicamente en esta pieza El color de las ventanas dejaba de estar en armonía con las decoraciones Los vidrios eran escarlata Un profundo color de sangre En ninguna de las habitaciones había lámpara ni candelabros Pero en los corredores que seguían a las habitaciones Había frente a cada ventana un sombrío trípode Lleno de carbones encendidos Que proyectaban sus rayos iluminando a través de los cristales pintados Así se producía una multitud de apariencias ostentosas y fantásticas Pero en el cuarto occidental, en el negro La luz temblorosa después de pasar por los cristales color sangre Era sombría en extrema Y producía un extraño efecto en los rostros de los que en él entraban Aunque entre la concurrencia Había muy pocos intrépidos que lo experimentaban En ese salón También se encontraba colocado contra la pared Un gigantesco reloj de ébano Cada hora El reloj sonaba de tal forma que los músicos hacían una pausa Y los bailarines se detenían Hasta los más festivos de los invitados se volvían pálidos Y los más viejos se pasaban la mano por la frente Como si los atormentara una fantástica meditación Pero cuando los músicos se miraban entre sí Sonreían de su propia nerviosidad y tontería Y en voz baja Juraban que el próximo sonido del reloj No les causaría semejante emoción Y después del lapso de sesenta minutos Mil seiscientos segundos del tiempo que huye El reloj sonaba Y sucedía lo mismo que antes El mismo desconcierto El mismo temblor La misma meditación A pesar de esto Era una fiesta alegre Los gustos del príncipe eran singulares Tenía buen ojo para los colores y los efectos Sus planes eran atrevidos y salvajes Algunos pensaban que estaba loco Sus compañeros comprendían que no lo era Era necesario oírle Verle Y tocarle para convencerse de que no lo era El príncipe había dirigido el embellecimiento De los siete cuartos y el diseño de los disfraces Los trajes y las máscaras eran grotescos Tenían mucho brillo Mucho de picante Y mucho de fantástico Había mucho de bello De fastuoso De extravagante Algo de terrible Y no poco de lo que puede excitar disgusto Los siete cuartos Eran recorridos por una multitud de ensueños Que se agitaban en todos los sentidos Tomando un color diferente en cada pieza Y haciendo que la salvaje música de la orquesta Pareciera el eco de sus pasos Y cada hora El reloj de ébano del cuarto de terciopelo Suena Y todo enmudece Los ensueños quedan inmóviles En el sitio que ocupan Helados Pero los ecos de la campana se apagan de nuevo No han durado más que un instante Entonces La música se dilata otra vez Y los ensueños Se ponen en movimiento Pero en el cuarto que está más al occidente Ninguno de los enmascarados Se aventura ahora Porque la noche pasa rápidamente Y penetra una luz siempre más roja A través de los vidrios color sangre Y la negrura de los fúnebres paños Aterra Y el que pone sus pies sobre la negra alfombra Recibe del cercano reloj de ébano Un sordo repique Más enfático En las otras habitaciones Latía más febrilmente el corazón de la vida Y la orgía Prosiguió en su remolino Hasta que por fin comenzó el anuncio De la medianoche en el reloj Y hubo una penosa cesación de todo Relatos del lado oscuro Cuando el eco de la última campanada Se hundió en el silencio Muchos asistentes se percataron De la presencia de un enmascarado Que hasta entonces No había llamado la atención de nadie Hubo un murmullo de desaprobación y sorpresa Que se transformó en una expresión de terror Horror y disgusto Se supone que en una asamblea de fantasmas como esta Ninguna apariencia vulgar hubiera causado tal sensación La licencia de trajes era casi ilimitada Pero la figura en cuestión se había sobrepasado Hasta para los más perdidos Que se burlan de la vida y de la muerte Hay asuntos sobre los que no se puede bromear Toda la concurrencia comprendía Que en el traje y aspecto del desconocido No había ni gracia ni decencia La figura era alta Flaca Cubierta de pies a cabeza Con los atavíos del sepulcro La máscara copiaba a un cuerpo rígido Esto se hubiera podido soportar Pero el desconocido Había llevado su imprudencia Hasta representar A la muerte roja Sus vestiduras estaban salpicadas de sangre Y su ancha frente y su cara Estaban rociados Con el horrible color escarlata Cuando los ojos del príncipe próspero Cayeron sobre la espectral imagen Se descompuso ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a insultarnos Con esta burla blasfema? Deténganlo y quítenle el altifaz Que sepamos a quién tenemos que colgar mañana El príncipe estaba en el cuarto azul Y sus palabras resonaron A través de las siete habitaciones Porque el príncipe Era un hombre robusto Y la música había callado A una señal de su mano Cuando habló Hubo un pequeño movimiento En dirección al intruso Pero a causa de cierto temor Sin nombre Que el aspecto del desconocido Inspiraba en la concurrencia No hubo uno solo Que levantara la mano Para detenerlo Así que pasó libremente A un lado del príncipe Mientras la multitud Retrocedía hacia las paredes Él prosiguió su camino Sin que nadie le interrumpiera Con el paso solemne y mesurado Del cuarto azul pasó al púrpura Del púrpura al verde Del verde al amarillo De este al blanco Y de allí al violeta Fue entonces que el príncipe próspero Enloquecido por la rabia Y la vergüenza de su propia cobardía Se arrojó corriendo A través de los seis cuartos Sin que ninguno lo siguiera A causa del mortal terror Que de todos Se había apoderado Empuñando una brillante daga El príncipe se había aproximado Al fugitivo Cuando estuvo llegado Al cuarto negro Se volvió de repente Y miró a su perseguidor La daga Cayó relampagueando Sobre la negra alfombra En la cual instantáneamente Se desplomó el cadáver Del príncipe próspero Animados por el valor De la desesperación Los cortesanos entraron En el salón negro Y hacieron al enmascarado Su alto cuerpo Se mantenía recto E inmóvil En la sombra Del reloj de ébano Pero quedaron presa De inexplicable horror Al encontrar Al que bajo la mortaja Y la máscara de la muerte No habitaba Ninguna forma tangible Y entonces se conoció La presencia De la muerte roja Había entrado Con un ladrón de noche Y uno por uno Fueron desplomándose Los invitados Rociados de sangre Y cada uno Murió en la postura Desesperada De su caída Y la vida Del reloj de ébano Acabó también Con la de la última víctima Y las llamas De los trípodes Se expiraron Y la oscuridad La ruina Y la muerte roja Ejercieron su ilimitado Poder sobre todo La máscara de la muerte roja Edgar Allan Poe El relato La máscara de la muerte roja Del escritor estadounidense Edgar Allan Poe Fue publicado Por primera vez En 1842 El argumento presentado Por Poe En este cuento Parece no tener tiempo Muchas personas Han encontrado Paralelo De la historia Relatada Con episodios De la historia Real de la humanidad En los que Una minoría Poderosa Pretende burlarse De la tragedia Que asola A una mayoría Empobrecida Sin darse cuenta De que ella También será Víctima De la catástrofe Las epidemias El Sida La destrucción Del medio ambiente Podrían ser Las muertes rojas De nuestros tiempos La actitud Del príncipe próspero Y sus ricos invitados Es de evasión Y no de solución Frente a un problema Que probablemente Solo ellos Con sus medios Y poder Podrían resolver Sin embargo Al cerrar los ojos Como lo hacen Los dirigentes De las potencias mundiales Las grandes empresas Multinacionales Y las jerarquías Religiosas Del pasado Y del presente Permiten que la peste Termine aniquilando A todos La desigualdad Presente En este relato Apenas y bosqueja Las inequidades De la vida real En la que Una pequeña oligarquía Se ahoga En sus placeres Mientras las masas Sedientas Mueren de deshidratación No obstante Todas y todos Sin importar El sexo La edad O la condición social Temen a la Muerte Y nadie puede Hacer nada Al respecto Este temor Se manifiesta En la máscara De la muerte roja Con el sobresalto Que los invitados Tienen Cada vez que suena El reloj de ébano Pero este temor Es pasajero Pues pronto Los cortesanos Regresan al baile Y al gozo Lo mismo Nos ocurre Ante campañas Sobre el cáncer De mama Epidemias de influenza Ataques terroristas O cambios climáticos Por un momento Entramos en pánico Y buscamos Protegernos Por todos Los medios Posibles Alertando A todas Las personas A nuestro Alrededor Pero pronto La enajenación De la vida Cotidiana Con su estrés Y placeres Triviales Nos hacen Nos hacen olvidar Esa campana Del reloj De ébano Que anuncia El final De nuestras vidas No cabe duda De que en este relato Edgar Allan Poe No solo muestra Su habilidad Como escritor Sino su capacidad De 1964 Y protagonizada Y protagonizada Por Vincent Price Y Hassel Coart Antes de esta Película El relato De Edgar Allan Poe Había sido llevado A la pantalla Al menos dos veces En películas mudas Una alemana De 1918 De Otto Rippert Y la soviética De 1923 De Vladimir Gardin Después Varias películas Y series Se han basado En este interesante Texto de Poe Relatos Del lado oscuro Guión y producción Tania Sabugal Voces José Ramón Cantalapiedra Michel Marín Rosa Águila Carlos Zárate Yolanda Lemus Eduardo Sabugal Laura Gaeta Y Alejandro Estrada